Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Hola Guadalajara, hola Jalisco y hola a todos los que ya nos sintonizan Bienvenidos a Elementos, este lunes 24 de abril de 2017 Soy Adrián Peña, Paloma Cumplido, ¿cómo estás? Excelente, contenta de iniciar semana con mucha información para compartir con ustedes Vamos a empezar con el avance Esta semana Elementos estará dedicado a la danza, el jazz y los niños Primera gira por Europa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el marco del Año Dual México-Alemania Con lectura en voz alta se celebró el Día del Libro con un homenaje a Nacho Padilla En el estudio nos acompañará el director del Festival Cultural de Mayo, Sergio Alejandro Matos Teresa Banderas Mesosoprano y José Guadalupe López nos invitan al recital de canto y guitarra Bailaremos al ritmo del danzón con la compañía Danza con Clase Tecolotlán nos invitan a la Feria Nacional del Piteado Celebrarán el Día de la Danza con la actividad Dancemos Juntos, tenemos los detalles Bienvenidos a Elementos, este lunes 24 de abril ¡Iniciamos! Gracias por sintonizarnos a través de su televisión, su radio o a través de nuestro sitio web www.c7jalisco.com Un saludo muy especial hasta Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y por supuesto también toda la zona metropolitana de Guadalajara Iniciamos con el contenido del día de hoy, como le comentábamos en el avance esta semana La vamos a dedicar a los niños y a continuación le vamos a compartir una nota que realizamos con los integrantes de los ferrocarrileros Los lunes y miércoles son de teatro en el Centro Cultural La Ferro Talleres gratuitos en los que participan niños y jóvenes de entre 7 y 16 años Con la asesoría de las actrices Viridiana Gómez y Edith Castillo, quien nos dijo Pues han sido muy buenos y han sido sorprendentes en realidad, nosotros cuando iniciamos aquí en ese taller teníamos 3 alumnos, no teníamos como tan, tan, tantos y poco a poco el número de alumnos ha ido creciendo cada vez más Ahorita tenemos como 20 casi alumnos que son constantes, hay otros que pueden venir y que son como más itinerantes, pero son 20 alumnos constantes los que casi siempre tenemos Con dinámicas de integración, improvisación y desarrollo actoral, integrantes del grupo Los Ferrocarrileros se divierten y encuentran su esencia, lo que les brinda libertad de expresión y poder explorar los sentimientos y recursos que las puestas en escena requieren Víctor Ruelas, Andrés Meralda y Mía España nos compartieron su experiencia dentro del taller Me ha parecido increíble, de verdad, porque he aprendido muchas cosas, no solo de la maestra, de los niños, he aprendido a divertirme, a dejar salir el niño que tengo dentro He aprendido que el expresarme sin temor, el no tenerle miedo a nada, he aprendido a los maestros, he aprendido a casi todo el mundo aquí Y pues me gusta No tenerle miedo a la gente, o sea, de no tener vergüenza y pues hacer niña lo que soy Me gusta mucho el teatro, me gusta expresarme en tipo de obras y me gusta hacer no lo que yo soy, sino también otro tipo de personajes o todo ese tipo de cosas Los ferrocarrileros tienen en su haber dos puestas en escena, Historia de Gemelos y El Tren Viaja al Sur Obras que además de ofrecer temporadas completas en Guadalajara, han viajado a diferentes municipios y estados Logros significativos, comentó Castillo Creo que como actriz yo también he aprendido mucho de ellos, entonces eso es como la satisfacción, o sea, de ver a ellos la motivación, la disciplina que ellos tienen, la entrega y el compromiso también De venir, estarnos esperando, estar haciendo las cosas, aprenderse un texto, eso es como lo gratificante Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González El baile es otra de las expresiones artísticas donde se puede desarrollar un niño Yo bailo fuclórico, me gusta porque así es como expreso mi pasión y me gustaría bailar de grande en lugares así como teatros y así Movimientos coloridos, diversión y muchas sonrisas se viven en el Centro Cultural Las Águilas Donde los pequeños bailarines del Taller de Danza Folclórica viven las mejores experiencias en su formación como próximos representantes de la cultura dancística mexicana Así lo platica Ángel, quien en verdad se interesa por la educación en las tradiciones A mí me gusta bailar porque me trae enseñanza tradicional y mucho más Y yo le quiero dejar este mensaje a todos los niños que vengan a participar al taller de folclórico A que aprendan tradiciones Fundado en 1989 y renovado hace unos años por el Ayuntamiento de Zapopan Este centro cultural ofrece hasta 20 asignaturas culturales como teatro, baile latino, danzas polinesias, danzón, ballet clásico, tradiciones prehispánicas, yoga y baile folclórico Del cual Michelle está muy enamorada A mí me gustó este baile porque desde el primer día que lo vi me pasenó y ahora no lo puedo dejar, me encanta Y yo invito a todos los niños a que cumplan sus sueños El Centro Cultural Las Águilas está abierto a todo el público y recibe alrededor de 450 personas al mes Ubicado en Avenida López Mateos, número 5003 en Zapopan, Jalisco De grande quiero ser bailarina profesional o maestra profesional Y los invito a que vengan aquí al Centro Cultural Con imágenes de David Hernández informó para Elementos, Cristian Gómez En Jalisco se abre el primer Centro Estatal de Fomento a la Lectura Donde también se creará la primer Licenciatura de Fomento a la Lectura Secretaría de Cultura Jalisco de la mano con la Secretaría de Cultura Federal Y el Ayuntamiento de Guadalajara inauguraron el primer Centro Estatal de Fomento a la Lectura Un recinto de vanguardia especialmente diseñado para la investigación, la lectura gozosa y la profesionalización de mediadores Este centro tendrá actividades y talleres para la comunidad cercana La idea es que sea un punto de encuentro entre lectores, profesores, bibliotecarios, libreros y profesionales de libro Servirá para la discusión de políticas públicas en favor de la experiencia de la lectura Pero también será un centro formación para aquellos que se dedican profesionalmente a la lectura Que ofrecerá diplomados, encuentros, conferencias y se creará la primera Licenciatura de Fomento a la Lectura Luego del corte de listón, la titular de la Secretaría de Cultura en compañía de Jorge Gutiérrez Vázquez Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura Federal Juan Vázquez Gama, Director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura Jalisco Marina Núñez Vespábula, Directora General de Publicaciones de Secretaría de Cultura del Gobierno de la República Y Susana Chávez Brandon, Directora de Cultura de Guadalajara Quienes recorrieron las instalaciones del centro Claudia Padilla, Elementos Esta inauguración se realizó en el marco del Día Mundial del Libro Y a propósito de esta celebración le preparamos lo siguiente Página tras página los libros son un encuentro con los escritores Que nos relatan historias reales o ficticias que acrecentan nuestro acervo cultural Mejoran nuestro lenguaje y nos ayudan a expresarnos mejor Sin importar el género literario que utiliza el autor Está la importancia del libro que en la era de la tecnología adquirió una nueva cara electrónica Lo que facilita la lectura en dispositivos móviles Aunque se mantienen vigentes las ediciones en papel Los derechos del buen lector son El derecho a no leer El derecho a asaltarnos páginas El derecho a no terminar un libro El derecho a releer El derecho a leer cualquier cosa El derecho al bobarismo El derecho a leer en cualquier sitio El derecho a ojear El derecho a leer en voz alta El derecho a callarnos En todo el mundo el 23 de abril se destina a los libros Una fiesta de letras para promover la lectura con diversas actividades literarias La fecha fue establecida por la UNESCO desde 1995 en honor a dos grandes literatos Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare Quienes fallecieron el mismo día en 1616 Para Elementos, Gloria González De las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en la Rambla, Cataluña Y en el marco del Día del Libro Se realizó una lectura en voz alta de Inéditos y Extraviados en homenaje a Nacho Padilla Una actividad organizada por la Fera Internacional del Libro de Guadalajara Alrededor de 460 voces dieron vida al libro Inéditos y Extraviados de Ignacio Padilla En el marco del Día Mundial del Libro Obra elegida por la FIL de Guadalajara en homenaje al autor fallecido el año pasado Los asistentes se dieron cita en la Rambla, Cataluña Donde también asistió el escritor jalisciense Fernando del Paso Quien además compartió algunas líneas Al finalizar el evento se entregaron los premios del concurso Cuenta con Nacho Donde resultaron ganadores 5 jóvenes de la Perla Tapatía Les recordamos que tenemos redes sociales para que estén en contacto con nosotros ArrobaElementosC7 en Twitter, ProgramaElementos en Facebook Nos encanta leer sus comentarios, platíquenos como les fue en las vacaciones Y cuáles han sido las actividades culturales que han disfrutado aquí en nuestra ciudad Esto apenas comienza, más adelante vamos a platicar sobre el Festival Cultural de Mayo Nos va a visitar su director Sergio Alejandro Matos para que se queden con nosotros Y estén pendientes de la programación de elementos Dentro del pueblo birraritari existe un personaje llamado el Maracame El Maracame es el médico y sacerdote tradicional Entonces el Maracame es toda una figura de respeto, toda una autoridad En la que a lo largo de los años es el que se encarga de llevar ese equilibrio La práctica de la medicina tradicional indígena, explicó el médico José Alejandro Morales Se funda en dos vertientes, el religioso y el empírico Para después dar paso a la ciencia, que se basa en los principios medicinales De las más de 500 plantas mexicanas que se utilizan para la sanación Tema del que el arqueólogo Toshon Duvé amplió Igual que ahora se dice, tal planta es buena porque las vitaminas estas que contiene Y recomendamos comer esto en un sentido aún no de medicina Pues el cuerpo procesa determinadas plantas y aprovecha ciertas cosas Yo creo que observación de efectos y cosas de prueba y error Y además viendo a veces los efectos que hacen en ciertos animales No de ratas o conejillos de laboratorio, sino simplemente verlo en la naturaleza Les ha de haber puesto el ejemplo Este aprendizaje de los naturales heredó de generación en generación Conocimiento que aprovecharon los españoles al llegar a nuestras tierras Señaló Toshon Duvé En el sentido de que tales plantas servían Y la incorporaron los conquistadores fueron muy sabios Y muy, como se puede decir, plenamente conscientes de que la necesitaban A tal grado pues que están las famosísimas obras del doctor Hernández El protomédico del emperador Que fue enviado a las indias precisamente a estudiar las plantas mexicanas Y sus propósitos Los estudios indígenas incluían datos particulares Explicando cada parte de las plantas medicina Desde su flor, sus hojas, su sabor, textura e incluso sus raíces Cualidades a las que las investigaciones botánicas suman la composición química Con imágenes del equipo de C7 Jalisco Para Elementos Gloria González Elementos en la historia 1616 En Madrid, España Los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la Iglesia de las Trinitarias 1792 Claude-Joseph Jugué compone la Marselleza Que se convertiría luego en el himno de Francia 1800 Se funda la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos La más grande del mundo 1907 Nace el fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa Considerado el paisajista del cine nacional Trabajó en películas como Salón México María Candelaria Los hijos de Sánchez Cananea Y Pedro Páramo Gracias por su compañía en Elementos Soy Paloma Cumplido Y como ya le anunciábamos al inicio de esta transmisión Vamos a platicar del Festival Cultural de Mayo Que celebra 20 años ininterrumpidos de actividad Y hoy tenemos el gusto de que nos visite en el estudio Sergio Alejandro Matos, director del festival Bienvenido Gracias Paloma Gracias por visitarnos Y pues brevemente platicamos ahorita Sergio Pues estás desde el inicio de la gestión de la creación de este festival Platícanos un poco cómo fue pues justo la idea de crear este festival en su momento Mira, yo venía, esa es la historia Yo venía de una gira como de 40 conciertos por toda la república Y bueno, pues tuve la oportunidad de visitar pues no todos, casi la mayoría de los estados de la república como pianista Y entonces ya de regreso, pues vi que hacía falta un festival Y bueno, pues así nació la idea O sea, no quiero yo ni ponderar que fue una cosa Fue una acción después de una gira de conciertos Y dije, bueno, pues vamos a trabajar en esto Y bueno, pues aquí me tienes 20 años después Qué maravilla, pues felicidades, ¿no? Porque ha sido un trabajo continuo y largo Y el festival además se ha posicionado Justo porque ha sido un festival ininterrumpido Pero también es muy reconocido por la calidad de los espectáculos Que traen siempre como parte de su programación ¿Cómo ha sido este proceso de año tras año? Seleccionar espectáculos de diferentes disciplinas, ¿no? Porque bueno, nos platicas y viene un poco por el lado musical Por tu propia experiencia con la música Pero finalmente hemos tenido danza, exposiciones, teatro Diferentes disciplinas, pero de compañías que a veces Yo digo, bueno, ¿de dónde las sacas, Sergio? Tienes que estar así como monitoreando la actividad Bueno, mira, mi background como músico Eso te da un punto de partida Y pues los gustos personales Y también en otra forma, pues entender que como director del festival Pues no tienes que traer nada más las cosas que te gustan Sino lo que dicen las encuestas, lo que te dice la gente Para tratar de tener una programación, como bien dices, de mucha calidad Una programación redonda Una programación que se distingue, como bien dices Con el sello de la calidad Yo debo decir que, bueno, pues muchísima gente participa en esto Y en lo particular he tenido una enorme libertad Por parte de todos los que apoyan el festival De realmente dejar que la programación se desarrolle Y que durante 20 años hemos podido construir una marca, una marca de calidad Yo creo que tener el tercer festival multidisciplinario más antiguo del país Es una cosa importante Lo tenemos en Jalisco Creo que el Festival Cultural de Mayo Pues ya forma parte de esta agenda tan importante que sucede a lo largo del año Entonces yo considero que la programación, si bien es una cosa particular Y que vas tejiendo para que haya siempre novedades Y hacer como pues la curaduría Estrenos También, bueno, pues por otro lado tenemos la libertad de hacerlo Y por otro lado tenemos una sede que es Jalisco Que es Guadalajara Que permita también hacer negociaciones con artistas de primera categoría Sin tener un no rotundo regreso O un asunto, yo no puedo ir a una sede o a una plaza como Guadalajara Porque no me conviene por esto y lo otro O sea, yo creo que Guadalajara se posiciona como un lugar al que le gusta venir a los artistas de primera Y bueno, pues en mayo no es la excepción Claro, extraordinaria también, pues justo las circunstancias de una ciudad como esta Donde tenemos pues seguridad, foros y audiencia para este tipo de eventos Fíjate que bueno que comentas esto porque las cosas no sean gratis Y en ocasiones como que somos muy tendientes a todo el tiempo estar hablando de todo lo que no funciona Estar hablando de todo lo que no sirve, esto, el otro, aquí, allá Ajá Pero yo creo que hay que voltear y decir, bueno, ok Tenemos una agenda que empieza en febrero con la ciudad Que termina con la fila en noviembre Y pasamos por la muestra de cine, pasamos por el fila cultural de mayo Y otro tipo de distintos puntos de encuentro con la cultura Pues eso no se da gratis, pero principalmente no se da si tú no tienes un espacio seguro Y no tienes un espacio que dé certidumbre a los promotores, que dé certidumbre a los artistas Entonces yo creo que el Festival Cultural de Mayo pues felizmente está incrustado En un lugar que le va a permitir pues seguir festejando años por venir Claro, y bueno en esta edición, 20 años, ¿cómo lo celebramos? Porque tenemos invitados de muchos países Cuéntanos un poco de qué va a pasar con este festival Iniciamos, inicia el 6, ¿no? Inicia el 6, bueno pues iniciamos nuevamente con actividad en la calle Que ya llevábamos algunos años que no salían a la alternativa Regresa la alternativa, ¿no? Regresa la alternativa, regresa la alternativa a la plaza Alternativo siempre ha sido el festival en muchos de sus puntos Aún en el Teatro de Goyado Pero si bien la alternativa estos conciertos gratuitos De electrónica, de jazz, en fin No se los pierdan, arrancamos el día 6 Y si ves, el festival arranca con la alternativa Porque el acto inaugural por primera vez en 20 años Lo hacemos al día siguiente de haber arrancado Ok Entonces estamos dejando que el festival arranque solo Y yo pensaba y yo decía, bueno pues ¿cómo? Festejamos, arrancamos, ¿qué voy a hacer? Bueno pues vamos a programar el día 6 Para que la ciudad festeje su festival Y no va a haber un solo discurso, nada Y arrancamos con Luis Flores que es un artista electrónico local Y posteriormente seguimos con todos los conciertos Ya al día siguiente Ya sea el acto protocolario En donde felizmente vamos a poder decir Bueno pues el día de ayer la ciudad arrancó su festival, ¿no? Claro Pues está excelente, ¿no? Como dices, una manera de celebrarlo primero solo con el gozo de disfrutar del concierto Bueno, después el acto protocolario Celebrando estos 20 años y a todos los esfuerzos que se han reunido Para que este festival perdure Y con una programación del 6 al 28 de mayo Con actividades, en esta ocasión hablábamos Son musicales, de danza Así es De exposiciones, de plástica De exposiciones, aniversario callejera Vamos a tener circo contemporáneo Vamos a tener una conferencia de Alfonso García Robles Nuestro único premio Nobel de la Paz Ahora un tema que hay que ponderar Claro Y bueno, pues nuestro premio Nobel de la Paz es Alfonso García Robles Que nació aquí en Zamora, muy cerca Vamos a tener una conferencia sobre música con Lázaro Azar En fin, yo creo que es un festival que reafirma y reconfirma la voluntad de todos los que hacen posible el festival La voluntad de todos los que asistan al festival Y el perfil de ciudad en el que estamos viviendo Yo creo que 20 años de festival hablan por sí solos Y nos indica que estamos ante una sociedad sensible Estamos ante un futuro muy promisorio En lo que se refiere a la construcción del espacio más importante de las artes Y de la detonación de cultura en el país Extraordinario Y bueno, como ya escucharon El programa es amplio y actividades todos los días Habría que consultarlas para no perderse todas estas actividades Porque bueno, tenemos visitas Veíamos el promocional hace un momento en la pantalla Pero son varios países que están ahora con propuestas Así es, así es Mencioné Suecia, Francia Por aquí tenemos la lista porque está larga Holanda, México La estoy leyendo porque yo mismo me acuerdo Quebec, Reino Unido, Suecia Aquí mira, hay un tema muy interesante Es la primera vez que tenemos países nórdicos Ok Pues hay una gran, gran carga de la parte nórdica Que es una parte, digamos, de un empuje cultural impresionante Y no nos llega tanto No nos conocemos que hice tanto de esa actividad Ustedes van a ver, ya van a ver las compañías de danza En fin, los solistas Todo lo que viene nórdico Y por supuesto los países que ya conocemos Y que han formado parte de la producción del festival Y todos ellos Mira, yo te voy a poner un ejemplo Por ejemplo, el DJ Tilacín Ajá Que cierra la parte de la alternativa Se presenta este domingo en el Olimpia de París Ok Y te cuesta mil pesos entrar Y pocos días después Se presenta en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, Jalisco, México Gratis Gratis Y esos son ejemplos que se pueden ver a lo largo de todo el festival Y que ha sido la constante a lo largo de estos 20 años Justo hablábamos pues de eso, ¿no? De la calidad de los espectáculos Las compañías y los artistas que nos visitan ¿Habrá varios conciertos donde estará involucrada la Orquesta Filarmónica de Jalisco? Sí, hombre, que por cierto ayer triunfó durísimo en ese ¿En su gira, no? Sí, hombre, pues tú nada más imagínate Pueblo Todo el mundo aplaudiendo de pie Dos ancores Se presentan en Múnich En Berlín En Viena Y no en salas menores Sino en salas importantes Sí Entonces, bueno, pues el primer concierto El primer concierto después de la gira por Europa es en el Festival Cultural de Mayo Con una solista maravillosa que es Lisa Fleschman Con un concierto de música nórdica que es Sibelius En fin, yo creo que hay muchas cosas de las que nos podemos sentir y debemos sentirnos orgullosos Orgullosos Es cuestión nada más de tener la conciencia, la voluntad y la responsabilidad de sí verlo Y pues yo los invito el día de hoy a ver todo lo que sí tenemos que es mucho y es aquí lo damos Claro, hombre, es una gran fiesta cultural Y para concluir, Sergio, bueno, el programa se puede consultar tal cual en el sitio Sí, www.festivalculturaldemayo.rg Está el Facebook, está el Twitter No hay escapatorios No hay escapatorios por todos lados Y las principales sedes, pues Teatro de Goyado Es Teatro de Goyado, la principal sede es el Teatro de Goyado y es la Plaza de la Liberación Y tenemos algunas otras sedes Larva creo también Está Larva, en fin, hay otras sedes que lo pueden ver en otras actividades Son varias las sedes, Excomento del Carmen Sí, se mueven por varios lados Y en relación a las entradas, ¿hay algunas actividades gratuitas y otras con costo? Son el 80% del festival es gratuito Gratuito Y el que queda, pues es casi gratuito porque no, o sea, realmente el boleto si ustedes lo realizan Simbólico No, bueno, pues no es simbólico, pero el costo del boleto no ha subido en los últimos ocho años Este, ya hasta medio me reclaman a veces que si no pienso subir algún día el boleto Este, pero bien, o sea, yo creo que es una sana costumbre para fomentar nuevos públicos Claro Y mantener accesible también El costo-beneficio es, yo creo, de los mejores del país en este sentido Y bueno, pues no hay mejor festival en el mundo que el que te queda a 40 minutos de tu casa No hay mejor festival del mundo que el que tienes en tu casa, en tu ciudad Y yo creo que a eso hay que verlo y hay que asistir Y pues que este año siempre el público nos ha, nos ha, pues, complacido pues con su asistencia Con teatros llenos y bueno, pues ahí está el festival, creo que a lo que vayan les va a encantar Claro, la expectativa es justo esa, ¿no? Que todo el mundo disfrute del festival Y estoy muy contento de haber logrado una promoción de estas características Excelente, pues Sergio Alejandro Matos, muchas felicidades, gracias por visitarnos Gracias a ustedes Y estamos por arrancar, ya saben, del 6 al 28 de mayo, Festival Cultural de Mayo en nuestra ciudad Para que lo disfruten En Elementos hacemos una pausa y regresamos con más ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en Elementos, soy Adrián Peña y como ya escucharon es momento de ese espacio que tenemos dedicado a nuestros diferentes municipios en esta ocasión para platicar de Colotlán Jalisco que vienen con una invitación muy especial para todos nosotros, se trata de la Feria Nacional del Piteado que se va a realizar del 29 de abril al 7 de mayo y me da mucho gusto saludar a la reina 2016 de esta feria Daniela Carrillo, también al presidente del patronato de esta feria y síndico municipal Rodolfo Rodríguez y Alejandro Navarro Hernández Artesano, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Que bien, como muchos de nosotros sabemos Colotlán es conocido como la capital mundial del piteado y más que por la cantidad de talabarteros o de artesanos que se dedican a hacer esto, por la calidad y por la originalidad que no termina de sorprendernos todo lo que se puede hacer con el piteado. Sí, así es. Sí, pues muchas gracias por la invitación. No lo necesito. No, con el que traje está bien. Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Pues sí, invitarlos a nuestra Feria Nacional del Piteado. Este año se llevará a cabo del 29 de abril al 7 de mayo. Están todos cordialmente invitados para que conozcan de nuestra artesanía, de nuestra cultura, nuestra gastronomía. Como pueden ver, pues aquí tenemos la corona de Gabriela Valdés Salazar, que será coronada este año como reina de la Ligésima Sexta Feria Nacional del Piteado. Aquí con nosotros también nos acompaña Daniela con una hermosa corona que también está piteada. Es algo de lo que nuestro municipio pues elabora nuestros artesanos. Como lo comentabas en un inicio, pues es bastante la variedad de artículos que se pueden elaborar con esta técnica de baqueta y pita. Tenemos artesanos reconocidos como es Mario Montoya, que ha ganado premios a nivel nacional por esta artesanía. Y que bueno, en esta ocasión nos acompaña uno de los creadores, un artesano, se trata de Alejandro Navarro, que me gustaría que nos hablaras de esta técnica, de todo lo que se puede hacer con ella, porque es una técnica artesanal muy particular y muy especial, que es muy diferente a cualquier otra manifestación artística que podemos observar o que proviene de alguno de nuestros municipios, y que es el primer referente de Colotlán. Así es, pues en Colotlán ya tiene un poco más de 100 años que se elabora el piteado. Si bien, pues ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de la historia del piteado en Colotlán, se realiza el piteado en muchísimos estados, pero en Colotlán tiene el carisma o la aceptación de la gente que gusta de sus trabajos, de escoger comprar con nosotros. Claro, porque probablemente si encontramos alguna artesanía o alguna prenda que contenga esta técnica, pues lo más probable es que provenga de Colotlán, ¿no? Igualmente, si alguno de nuestros paisanos, que es una técnica muy apreciada y muy querida por la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, pues si ellos compran o consiguen alguna pieza, probablemente provenga de Colotlán, ¿no? Así es. Entonces, ¿actualmente cuántas piezas se realizan, no sé, por mes, no sé cuál sea la estadística y también cuántas exportan a otros países? Bueno, en la actualidad se podría decir que un 60 o un 70% es para exportación. El principal mercado, pues es en Estados Unidos. Hay talabarteros que tienen clientes en Europa o en Sudamérica, en Centroamérica. Entonces, pues sí, ha ido creciendo, ¿no? El mercado del piteado a nivel mundial. Y bueno, Daniela Carrillo, que también nos acompaña, ella es reina de esta feria, reina 2016, que, bueno, pues se va a hacer el cambio de esta feta ya oficialmente en esta feria, ¿no? Y ¿cuál ha sido tu labor? ¿Qué representa para ti ser reina? Pero además, pues te conviertes de cierta manera en embajadora de la cultura de este municipio y también, digamos, en embajadora de esta técnica artesanal, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, para mí significa mucho haber tenido esta oportunidad de representar y, como tú dices, convertirme en embajadora, ya que es una artesanía preciosa. Mi papá en sus tiempos fue artesano, entonces es algo a mí que también me enorgullece. Mis tíos, todos nuestros hermanos talabarteros de Colotlán, es un orgullo, la verdad, para mí poder representarlos y ser portadora de tan hermosas artesanías, la verdad. Claro, ¿y en qué otro municipio vamos a poder ver a una reina que porte una corona con técnica de piteado, aretes? Platícanos sobre eso. Sí, mira, en ningún municipio. La verdad, soy muy afortunada en poder ser la única en todo el estado que tiene este ajuar. Mi corona, así como los aretes, la gargantilla, lo que es el brazalete, el cetro y la banda, todos son piteados, un bordado fino elaborado ahí mismo, en Colotlán. Y que es justo como ha ido evolucionando esta técnica y como se ha ido adaptando también, digamos, a las necesidades del mercado, ¿no? Porque actualmente podemos encontrar incluso hasta gorras, anillos, prácticamente cualquier cosa elaborada con la técnica de piteado, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de la feria de este año, la Feria Nacional del Piteado, ¿qué actividades, qué sorpresas están preparadas para todos los que nos estén sintonizando, que tengan planeado asistir o que a raíz de esta plática, pues les nazca la idea, ¿no? Sí, claro, pues tenemos eventos culturales, artísticos, deportivos, de toda índole y ahora sí que para todos los gustos tratamos de atender la mayor de las necesidades en cuanto a la exigencia del público, por así decirlo. En los eventos culturales, pues tenemos un foro de Victoriano Huerta, que es un personaje muy importante para nuestro municipio y para la historia de México. Entonces, sí, invitarlos a todas las actividades, claro, artísticas también, pero culturales, dándole énfasis a personajes como lo fue Victoriano Huerta y también una exposición fotográfica que vamos a tener que hicimos una convocatoria en Instagram para que publicaran fotos de lo que representa Colotlán para los mismos colotlenses. Entonces, esta exposición fotográfica se estará mostrando alrededor del kiosco del centro de nuestra plaza principal. Muy interesante la perspectiva desde los mismos colotlenses, ¿no? Así es. Desde una plataforma como Instagram, supongo que surgieron propuestas muy interesantes. Sí, hay unas muy buenas fotos y es muy importante pues ver cómo cada colotlense se identifica con su municipio y ahí se va a ver plasmado en esa exposición fotográfica. Y bueno, el día de hoy, además de que comparten con nosotros la corona de la reina 2017, pues también debemos hablar de la gastronomía de Colotlán, ¿no? Que en esta ocasión nos comparten una pequeña parte de toda la riqueza culinaria, ¿no? Así es. Pues la gastronomía, yo creo como en todo el estado de Jalisco, pues Colotlán no se queda atrás, tiene una gastronomía muy rica. Aquí solo es una prueba de lo que tenemos en nuestro municipio, lo que son los contamales, las gorditas de maíz crudo, pues el pan de chiquihuite que le denominamos y en otros municipios pues le dicen de otra manera. Tenemos un chorizo muy rico también, característico de la región, las gorditas, pues en sí la gastronomía es muy rica y sí los invitamos para que prueben también todo lo que el municipio ofrece. Pues aquí está la invitación, un buen pretexto para conocer Colotlán a quienes no lo conozcan y a quienes ya lo conocen, pues asistir en una fecha que es muy importante para este municipio que es la Feria Nacional del Piteado 2017, que se va a realizar del 29 de abril al 7 de mayo pues con muchísimas propuestas gastronómicas, música, arte, cultura para todas las edades y para todas las familias, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil para llegar a Colotlán desde Guadalajara? De Guadalajara pues está salida aquí a Tesistán, entonces de aquí es kilómetro 32 Es por la Federal 23, estamos aproximadamente a 3 horas del cruceo de Tesistán a Colotlán Aproximadamente, también muy cerca del estado de Zacatecas, entonces somos vecinos por la zona norte del estado de Zacatecas, entonces invitarlos también Y bueno, que además va a coincidir con Puente para muchos, con fin de semana largo para que si no tienen planes, pues vayan planeando salir y disfrutar de nuestros municipios que en este caso es Colotlán, Jalisco con su Feria Nacional del Piteado Redes sociales, ¿dónde puede estar la gente al pendiente de sus actividades? Redes sociales, tenemos en Facebook, estamos como Feria Nacional del Piteado y también en la página del Gobierno Municipal de Colotlán, ahí está el link y pueden encontrar toda la información referente a la feria y todo, pues también actividades del municipio Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, por habernos acompañado este día aquí en Elementos Daniela Carrillo, reina de la Feria Nacional del Piteado 2016 Rodolfo Rodríguez, síndico y presidente del patronato de esta feria y también al artesano Alejandro Navarro, muchísimas gracias por esta plática y para conocer más detalladamente sobre este municipio y todo lo que tiene que ofrecernos no se lo pierdan a la una de la tarde a través de la señal de Jalisco Radio en Somos 125 una vez más, muchísimas gracias Gracias Continuamos con más información en Elementos Colotlán, capital del piteado Del piteado muy profesional Elementos en la historia 1925 Nace la actriz estadounidense Virginia Houston Trabajó en muchas películas de cine negro de aventuras de los años 40 y 50 Personificó a Jane, la compañera de Tarzan En 1934 nace Shirley MacLaine, actriz, cantante, bailarina, escritora y activista estadounidense 1942 nace la cantante, actriz, compositora, productora y directora estadounidense Barbara Streisand 1952 nace Jean-Paul Gaultier, diseñador francés de renombre que posee su propia marca de ropa y perfumes Gracias por continuar en Sintonía de Elementos a través de la señal de C7 Jalisco Y ahora doy la bienvenida en nuestro set a Claudia Valdivia de vinculación cultural del ISAI Y a Tlali, coordinadora del EFID Porque, bueno, bienvenidas Muchas gracias El próximo 29, quedamos 29 de abril, es el Día Internacional de la Danza Y bueno, han organizado una actividad justo para celebrar y conmemorar este día Claudia, pues surge de su iniciativa, platícame un poco de qué es lo que traen planeado Así es, mira, a partir de la inquietud de generar una comunidad en danza en Guadalajara Guadalajara se hace mucha danza y danza de mucha calidad Pero estamos un poquito desarticulados comparados con, por ejemplo, como el teatro Con otras actividades, estamos un poquito desvinculados Y surgió la iniciativa de hacer un festejo colectivo Si quieres tomar la maraca para que te escuchemos mejor Sí, ya Gracias Ok, surgió la iniciativa de hacer un festejo colectivo Y invitamos a varias escuelas y finalmente el EFID Que es la Escuela de Formación Integral en Danza En la Universidad de Guadalajara a través de su licenciatura en Artes Escénicas Con Terminación en Danza Y DanceCorp con su Diplomado de Cuerpos Creativos Y el ISAI con la Licenciatura en Danza Llevaremos a cabo un festejo colectivo el día 28 de abril Que tenemos, estamos muy emocionados Es el primer festejo colectivo que surge desde la iniciativa Fuera de las instituciones gubernamentales Claro, desde el SEDE Sí, y eso nos tiene muy emocionados Es el primero, sabemos que hay muchas cosas que pueden suceder Pero nos entusiasma que es un punto de partida para generar un montón de cosas Aquí lo más importante es que los chicos se van a conocer Van a coincidir y entre ellos van a compartir desde ellos para los demás Las clases que se tendrán, porque va a haber varias actividades, las compartirán ellos directamente Entonces esto, provocar este encuentro, nos entusiasma muchísimo Porque sabemos que de aquí podrán salir grandes, grandes cosas Claro, finalmente, Tlali, todos estos chicos que van a participar en la actividad Que están estudiando danza, pues tienen en común todo este amor Justo la elección de esta disciplina para su vida Y entonces podrán conocerse, compartir experiencias ¿Cómo van a ser las dinámicas? O sea, ¿qué va a suceder tal cual en esta actividad? Ya tenía es Dancemos juntos Ajá, Dancemos Bueno, en la primera etapa van a ser unas clases impartidas Por los mismos alumnos de cada una de las escuelas Ok La segunda parte va a ser un jam Donde va a participar Ilse Orozco ¿Y quién es? Víctor Villasana Y Víctor Villasana Y posteriormente va a haber una presentación también colectiva Donde cada escuela va a tener un momento especial de participación Ok, prepararán algo pues para este momento Así es ¿Las clases que van a impartir en qué tener son contemporáneo, diferentes estilos? Hicimos la invitación a que compartieran lo que querían compartir con los demás Ok Tendremos desde Partnering Van a ir, se van a poner a interactuar, algo interesante Y tenemos alguna propuesta de improvisación De los chicos de cuerpos creativos Y estamos por confirmar la siguiente clase Pero puede suceder de todo El espacio es para que lo tomen ellos y compartan lo que ellos quieran Lo mismo el jam que será dirigido, como dijo Tlali, por Ilse y por Víctor Pero también en un jam puede suceder de todo Depende como la disposición de las personas Y eso pues también va a estar muy interesante Claro, entonces bueno Se planea la estructura Pero lo que suceda finalmente será sorpresa en este intercambio Y pues en este danzar juntos el próximo sábado Así es, así es Y bueno pues queremos aprovechar para invitar Porque somos cuatro las escuelas que estamos proponiendo esto Que estamos juntos llevándolo a cabo Pero la invitación es abierta a todo el público No importa si no eres de ninguna de estas escuelas Si te gusta bailar y quieres festejar el día de la danza Y conocer a la demás gente que está haciendo danza Tenemos el evento en redes sociales Que se llama Dancemos Juntos Festejo Colectivo Guadalajara 2017 Ahí está toda la información Ahí está el Facebook, correo, teléfono, Whatsapp Todos los medios que hay hoy para comunicarse Ahí están para que puedan pedir información Nos daría mucho gusto de verdad que este que es el primero Sea un parteaguas para que los próximos años Estemos aquí también platicándote y ahora sean más escuelas Y más alumnos los que se unan a este festejo colectivo Claro, felicidades por el esfuerzo de hacer justo comunidad Y de celebrar juntos Y bueno, invitado el público en general No tienen que tener conocimientos previos Pueden solo tener ganas de ir a bailar con ustedes Sí, totalmente de acuerdo Algo que también me parece muy interesante destacar Por lo mismo se abre a que cualquiera pueda participar Es que no es un concurso, no es una competencia Pues no es ni un festival tampoco Más bien es un enriquecimiento colectivo Donde todos aportan, todos participan Y algo que se me hace muy interesante en la propuesta Es que no somos los maestros los que vamos a dar la clase Sino que son los mismos chicos Así que el nivel también es abierto Y no sé, cualquiera es bienvenido Cada persona que participe sean bailarines o no Bueno, a sus capacidades podrán seguir las clases Y las improvisaciones y todo Así es Muy bien, pues ahí está la invitación No hemos dicho en dónde es, ¿verdad? No Adelante Gracias Lali Se va a llevar a cabo el día viernes 28 de abril En Foro Periplo Y el horario es extenso Es danza todo el día Desde las 9 de la mañana comenzamos con el registro A las 9 y media comenzamos con las clases Entre clases y jam Tendremos una pausa para la comida Y a las 6 y media será la función Que es la función compartida De 6 y media a 8 Y después de las 8 hay una fiesta A la que también todos están invitados Para acceder a las actividades Hay una pulsera que tiene un costo de 80 pesos Ok Tú te inscribes, haces tu pago Se pone tu pulsera y tienes acceso todo el día Si entras y sales Puedes estar en una clase Si tienes que salir por alguna razón Y después regresas O solo llegas a la función O con esa pulsera es como el pase mágico Para estar en el día de la danza Todo el día El viernes en Foro Periplo En cualquiera de las actividades Y como mencionaste En la información del evento En Facebook Y en las diferentes redes sociales Está como el calendario del día ¿No? La agenda La programación Y ya para que elijan Y digan Bueno, ya desde esta hora Y todo Imagino que tendrán un cupo limitado Pues más o menos, ¿verdad? Sí Sí Ok Ok No te preocupes Sí Tenemos un cupo limitado A 150, 200 personas Ok Ya hay una cantidad Segura Por las escuelas Pero todavía hay mucha gente Que se puede inscribir Por eso es importante el registro Ok Que nos contacten y se registren Hacer el registro previo Así es Excelente Pues muchas felicidades Y éxito en esta primera edición Digamos De este encuentro Y pues ahí está la invitación Les recordamos Es el 28 A las 9 de la mañana Y con actividades todo el día Para festejar el Día Internacional de la Danza Gracias 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 Muchas gracias Gracias a ustedes Y continuamos con más en elementos Nunca escuchas lo que te digo Es la exposición audiovisual Que presenta el artista Israel Martínez En el ex convento del Carmen Donde desde el año 2011 Comenzó a digitalizar cassettes VHS Fotografías Y volantes relacionados Con la historia del movimiento punk Y algunas otras escenas subterráneas O alternativas De la zona metropolitana de Guadalajara Israel Martínez comentó El título de la exposición Básicamente es una frase Que era habitual Por lo menos hasta la década de los 90 Para cualquier adolescente O joven en la ciudad Que tuviera ciertas actitudes Que parecían subnormales Ante una gran estela moralista Y conservadora Que pululaba en la ciudad Durante la conformación del archivo digital El ejercicio de memoria Y la reconexión con algunas amistades Ahí comenzaron a surgir ideas Que alentaron la producción de obras Para distintos soportes Incluyendo fotografía Textil Impresos Video Y audio Proponiendo diversas reflexiones Que parten de la historia Y evolución De la contracultura Hacia temas más amplios De nuestro presente Desde el título de la exposición Trato de insertar Cierto cuestionamiento Cierta incomodidad En el público Porque esta exposición Va a ser un paseo Por una ciudad En los 80 Y en los 90 Sobre todo su lado Contracultural En la que mucha gente Se va a reconocer Pero al mismo tiempo Insisto en la incomodidad Que produce la nostalgia Para justamente poder Evaluar críticamente Lo que tenemos en el presente Esta exposición Es además un homenaje A todas esas personas Que han abandonado Para transformar Una sociedad Sumamente conservadora Y resistentes a cambios La experimentación Y que no aparecen En los relatos oficiales O en el diálogo masivo Como explicó Israel Yo soy de los artistas Que han crecido Con la idea De que No es necesario Dominar Los soportes Los materiales Si bien tengo Una formación audiovisual Soy un artista De formación sonora Pero me interesa Incluir más materiales ¿No? Este Es algo Que para mi es natural Sé que es problemático Para muchas personas Muy tradicionalistas Pero Esta exposición Justamente patea Ese lado tradicionalista Entonces Van a encontrar Muchos soportes Y muchos materiales Nunca escuchas Lo que te digo Inaugurará El próximo jueves 6 de abril Y se quedará En el excomvento del Carmen Hasta el mes de mayo Estas son imágenes De Armando Peña Para Elementos Claudia Padilla Esta propuesta Que acabamos de escuchar Ya inauguró Y también Una propuesta Que continúa Al interior Del Instituto Cultural Cabañas Es la exposición Del fotógrafo De Connecticut David Lachapel Lost and Found Para quienes no han tenido Oportunidad de visitarla Pues para que acudan Y pueden aprovechar El día de mañana Martes Que abre sus puertas Con entrada gratuita Al Instituto Cultural Cabañas Justo con información Al respecto Vamos a ir a la pausa Y al regresar Tendremos danza En vivo Aquí en Elementos Para que no se vaya El Instituto Cultural Cabañas Alberga la exposición inédita Del reconocido fotógrafo Estadounidense David Lachapel Lost and Found Volver a Encontrarse Un recuento De los principales motivos De inspiración Del artista A lo largo de 10 años Cada una de las fotografías Ha sido trabajada Con la técnica De su autoría Que creó En la década De los 80 Regresar al proceso analógico Y pintar sobre los negativos Para recrear paisajes Figuras Y situaciones Que escapan A la vida cotidiana Para establecer Un diálogo Con el espectador Durante un recorrido Guiado por el mismo Lachapel Bromista y entusiasta El artista Explicó a detalle De su obra Él no quiere dictar O no quiere Vamos imponer Cuál sea la impresión Que se lleven Las personas Que visiten la obra Él quiere sentirse Conectado Que la gente Sienta lo que Él sintió Al momento De que él estuvo Haciendo sus imágenes Es la impresión Que él quiere Que se lleven Que sientan O que tengan El mismo sentimiento O la misma emoción Que él tuvo Al momento De llevar a cabo Su trabajo Una de sus aspiraciones Más grandes Es el hacer Que la gente Se conecte A las imágenes Como lo hacen Con la música Él desea Que en algún momento Pues poder hacer algo Que tenga Que fusione Amalgame la música Y las imágenes David compartió Que a pesar De la relación Actual Entre Estados Unidos Y México Considera Que su visión Como artista No se limita A muros Y pues se siente Verdaderamente inspirado Y realmente Él comenta Que un verdadero artista No se ve influenciado Por valores Ajenos A la inclusión A la tolerancia La campaña De Diesel Con la que estuvo Trabajando Fue hecha Mucho antes De que Donald Trump Fuera electo Esta idea De crear Destruir muros Y hacer el amor Fue mucho antes De que Donald Trump Fuera electo O de que tuviera En mente La construcción Del muro La Chapelle Recordó Que fue criado En un hogar católico Y como sus creencias Han seguido firmes En toda su trayectoria Por eso No es raro Verlas manifestadas En algunas De sus fotografías Yo fui criado Como católico De ahí tomo También parte De mi nombre La chapelle O la capilla Este Católico Conservador Más Encontré a Dios En la naturaleza Y que mejor manera De hacerlo Que encontrar a Dios En la naturaleza Cuando yo era un niño Actualmente Bueno vamos Su obra La fotografía De Jesús y Buda Debajo de un árbol Se debe a que Las enseñanzas Las Las vertientes De Las enseñanzas De ambos Eran muy similares Y pues Únicamente Son Dos Caminos distintos De Los ríos Para llegar Al mismo océano Que es la espiritualidad Son 40 A las fotografías Que forman parte De Lost and Found Volver a encontrarse Distribuidas En cinco salas Del Instituto Cultural Cabañas Disponible Hasta el 30 de julio Con información De Claudia Padilla Adrián Peña Elementos Elementos Continuamos Gracias por su compañía En Elementos Y como ya le mencionábamos Pues bueno El próximo fin de semana Se celebra el Día Internacional De la Danza Y tenemos el gran gusto De que hoy nos visita En el estudio Bueno Fernando Serna Y parte de la compañía También de Danza con Clase Bienvenidos Bienvenidos Gracias por visitarnos Y también siempre Sorprendernos ¿No? Con diferentes estilos Y ritmos Que son parte Del repertorio Que tienen En Danza con Clase Sí mira Y realmente Bueno el Danzón Ha representado Para nosotros Una alternativa Bastante importante Ya que nos ha dado Las puertas Para podernos Manifestar A nivel nacional En este género A pesar de que Tenemos otros ritmos Pero como Presencia nacional Con el Danzón Somos actualmente El único grupo Tapatío Representa a Jalisco En estos tipos De eventos nacionales Ah Extraordinario Es una responsabilidad Bastante fuerte Y siempre llevar algo Que llame la atención En una ocasión Me dijo el maestro Arturo Márquez Que yo era Como él Para mí fue un honor Que me comparara Con esta luminosidad De la danza Y de la música De la música popular Clásica Y nos comentaba Que éramos Por favor El Danzón Haciendo Danzón Excelente Entonces Bueno Para mí es un compromiso Muy fuerte El estar llevando Siempre Vanguardias Y dar un poquito Más de lo que El Danzón Puede ofrecer Entonces En esta ocasión Que vamos a participar En el Día Internacional De la Danza El Día 29 Que también fue Pues muy Honrado Para nosotros Que nos hayan tomado En cuenta Para este festejo Estamos también Preparando Para irnos a Veracruz Ahora en mayo Para precisamente Representar a Jalisco Dignamente En el Congreso Nacional ¿Verdad? Congreso Nacional De Danzón En Boca del Río Además bueno Para quienes nos escuchan En la radio Quiero compartirles Que vienen Ataviados ¿No? De manera muy elegante Esa la usanza Danzonera Tal cual Este número Es muy especial Rompe el principio Con un poco El estilo Porque tiene Un fin histriónico Una vez que iba Llegando a casa Estaba una película De Dolores del Río Y Pedro Almendariz Se llama Las Abandonadas Entonces me siento Y veo una escena Que me pareció Bastante fuerte Donde ella está En una escalinata Y los revolucionarios Llegan a esta casa De citas ¿Verdad? Entonces cada quien Toma su doncella Y se queda Pedro Almendariz Esperando la suya En eso aparece Dolores del Río En esa escalinata Con este tipo El vestuario Exactamente Como lo utilizó Inspirado en eso Que es bellísimo Se ven hermosos La sorprende La belleza Y la elegancia Entonces Ella baja Y la toma en sus brazos Y se la lleva Entonces dije Bueno ¿Cómo plasmar Esa idea En un danzón? Y Nereidas Es de los más conocidos En México Que es el danzón Más emblemático De México Como es Almendra En Cuba ¿Verdad? Entonces dije Voy a hacer algo parecido Haciendo danzón Ok Que es justo Lo que nos compartías Que la idea es Bueno Conservar la tradición Y también Pues innovar Y tener una propuesta Al danzón Sí, sí No olvidemos Que esto es para exhibición Entonces para el espectador Siempre es grato Que el tiempo No transcurra Y que cuando menos se espera Ya se terminó la pieza Y se quedó con ganas De ver más ¿Verdad? Claro Y en referencia Al danzón Como tal ¿Qué nos puedes platicar Un poco de la historia De este ritmo? Mira Al danzón Tiene ya Más de un siglo En 1879 Fue cuando se dice Que fue el primer danzón Por Miguel Failde A las alturas del Simpson En Matanzas, Cuba Es una función De tres continentes Que es el africano El europeo Y el americano Entonces es una gama Muy fuerte Esas tres influencias Donde cada una En las cuestiones europeas Con el minuet Con la contradanza Más aparte Cuestiones de cadera De percusiones Que los africanos Y que ya en su momento Los americanos Al estar viendo Las fiestas europeas Que se hacían en Haití Y en Cuba Ellos trataban de imitarlos De una manera aristocrática Como ellos hacían De una manera de juego Pero poco a poco Se empezó a darle Un estilo muy diferente Hasta que se logró Este ritmo ¿Verdad? Que justo tiene esta función Y que es el único ritmo Que hay descansos Por ejemplo Como una cumbia Un bolero Un tango Siempre empieza La pieza musical Y hasta que se termina Dices Aquí es En el danzón No En el danzón Hay tiempos De descanso Ok Para luego después Respirar Retomar Y retomar Para seguir Con el ritmo Y además Que va creciendo Va entre lo romántico Fantasioso Después va Como que teniendo Más fuerza Hasta que Continúa Culmina con el montuno Que es una parte Donde ya se podía florear Donde ya es más rítmica Más lúdica Y pues ya Las sonrisas Salen a fuerte piel Las chicas Es muy histriónico En realidad Es bastante Teatral también De alguna manera Exactamente Entonces Eso es el danzón Muy bien Pues Recuérdanos Fernando Entonces De qué manera Participan En el Día Internacional De la Danza En el Día Internacional De la Danza Vamos a participar Con tres géneros Ok Va a ser Cha Cha Va a ser Bolero Y danzón Ok Excelente Y a qué hora Es su intervención Va a haber dos funciones Según tengo entendido Va a ser a las 5 Y a las 7 de la noche Y va a ser Entrada gratuita Y nosotros vamos a participar En el horario De las 7 ¿En dónde? En el foro de arquecultura Ok A partir de las 5 Y a las 7 Nomás desconozco Bien Este A qué hora Vamos a participar Pero hay un programa Amplio Amplio Y la verdad Agradecerle a la Secretaría de Cultura Por todo este apoyo Que nos ha ofrecido Decirles que Bueno A la vida de Veracruz Esta migra ya está ellos Entramos al proyecto Traslados Y nos fuimos beneficiados Con esta Para lanzarse al Congreso Para nosotros Es un motivo De satisfacción Porque nos entusiasma Y a los michicos Pues también nos Motiva Les alegra el corazón Cuando es así Con apoyos ¿Verdad? Y que además Siempre vamos con el fin De edad Hacer un buen papel Excelente Pues mucho éxito Celebramos con ustedes Este sábado Y éxito también En Veracruz Gracias Representándonos Sí, bueno Que la danza Nos ha dado muchas puertas Y que al momento Ya con la trayectoria Que traemos Pues seguimos cosechando Y que el grupo Danza con clase Como grupo don Cendero Continúe por otros Diez años más Porque a pesar Ese año Cumplimos diez años Ya como compañía Ah, bueno Que así sea entonces Entonces que así sea Muchas felicidades Y bueno Por supuesto No nos íbamos a quedar Sin disfrutar ¿No? De una muestra De el danzón Y del trabajo Que hacen en danza con clase ¿Verdad? Si quieren vayan Tomando sus lugares Me llevo este micrófono Gracias de nuevo Y bueno Vamos a disfrutar Completamente en vivo En elementos De danza con clase En el ritmo del danzón Adelante ¡Ey familia! Como buen veracruzano Hombre de gran corazón A todos les da la mano Y además Baila danzón Con danzonera a la playa Nuestros ritmos sonarán Las gracias vamos a dar A Fidel Herrera Beltrán Les digo de corazón Y si mi opinión no falla Somos reyes del danzón Señores Somos La playa ¡Suscríbete al canal! 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 Y a continuación el testimonio de los pequeños grandes escritores. Los pequeños grandes escritores que han concursado en esta convocatoria han tenido la oportunidad de llegar a mentes de chicos y grandes. Ese fue uno de los principales motivos para que Daniela Fernanda González participara, pues asegura que desde muy pequeña ha disfrutado de leer y que la lean. Yo desde chiquita quería aprender a leer, pero no pude hasta los seis años, pues a que no me podían llevar a clases y una amiga que sabía leer, a esa edad me empezó a enseñar. Luego empecé a interesarme por hacer cuentos porque cuando estaba más chiquita, mi mamá en el carro y mi papá, cuando estábamos en medio del tráfico, con eso nos entreteníamos. Hacíamos cuentos con cosas muy simples como árboles o plantas y terminaban siendo algo que se me quedaba grabado por mucho tiempo. Y me gustó mucho hacer cuentos y cómo lo manejaban acá porque querían que los niños se expresaran para que no estuvieran centrados tanto en un mundo que a veces es muy adulto y pues quieren que nos podamos divertir un poco más, que podamos, ya sabes, dejar volar nuestra imaginación. En el caso de Julio Alberto Morales, la escritura lo ayudó a decir cosas que a través de otro medio no podría. La lectura para mí significa una transformación hacia otro lugar y la escritura un medio diferente de decir las cosas. Y pues yo los invitaría a todos los niños a que escriban, ya que si no saben cómo decir algo, se pueden soltar, liberar cosas que tienen atrapadas y no pueden liberarlas. Desde el primer cuento que leyó se convirtió en una adicción para Tania Torres hasta crear los propios. Seguí leyendo, seguí leyendo, seguí leyendo. Y entonces, pues, me gustó empezar a escribir cuentos. Dije, una vez, pues, se presentó una oportunidad y escribí uno. Y dije, ah, bueno. Y luego ya me metí a este concurso y escribí un cuento ya un poco más organizado. Y participé y quedé menciones honoríficas. Y luego volví a participar y, pues, ahí ve mi cuarto, mi cuento. Después de participar, sigue en la búsqueda de mejorar y crecer en esta actividad, explicó Giovanni Paolo. Me sentí emocionado y pensé que que si volviera a escribir lo haría mejor y creo que lo... yo creo que lo voy a hacer mejor. La relación tan sólida entre una pequeña y su abuelo quedó plasmada en el cuento de Daniela Gómez, el misterioso caso de Un Cuento Sin Resolver. Cuando murió el abuelo, el abuelo le dejó unas pistas antes de morir a la nieta que ella tenía que resolver para terminar un cuento. Y al final tenía que descubrir como un mensaje que le dejó. Con un dinámico ritmo de vida, Axel Rodríguez cedió el tiempo para crear un mundo y personajes fantásticos, lo que lo hizo merecedor de una mención honorífica. Pues feliz de que lo había logrado. Un montón de cosas. Pues escritor, lector, coleccionador de libros masivo, así miles y miles y miles y miles y miles y miles y programador de computadoras y youtuber y gamer. Hasta el 30 de junio podrán hacer llegar sus propuestas niños de entre 8 y 13 años de edad a cuentos arroba elgranescritor.com Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Y ahora vamos a conocer la propuesta de Janet Michel. Convencida de que lo negativo hay que tomar lo positivo, la cantautora tapatía Janet Michel presenta en redes sociales y medios de comunicación el primer sencillo de su carrera musical titulado Déjame ir. Un homenaje a la superación personal que invita a desechar los perjuicios y seguir adelante bajo cualquier circunstancia. Fue una historia que yo llegué a vivir entonces fue un poco más fácil en cierta manera pues llevar a cabo esa letra. Compuesto con elementos pop e indie Déjame ir representa el empeño y dedicación que Janet inyectó a sus estudios musicales con el objetivo de alcanzar el sueño que la perseguía desde niña. ser una cantante famosa Mientras más le puedas entregar al público creo que es mucho mejor Janet Michel egresó de la licenciatura en ejecución de música popular y contemporánea por la Universidad de Música Fermata Su trayectoria como cantante inició hace algunos años con la publicación en redes sociales de covers de Alejandro Sanz Mon Laferte Pati Cantú entre otros Actualmente la cantautora se proyecta a cinco años con una carrera reconocida por todo el medio Haciendo giras si se puede en todo el mundo que es lo ideal pues ya con un disco planteado haciendo presentaciones por todo el mundo y pues por qué no colaboraciones con artistas importantes Déjame ir ya está disponible en todas las plataformas digitales incluidas YouTube Spotify y iTunes con imágenes de Armando Peña informó para Elementos Cristian Gómez Bueno estamos prácticamente llegando al final de Elementos el día de hoy gracias por su compañía les recordamos que estamos completamente en vivo de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana con retransmisión a las 9 a las 9 de la noche y recuerden también nuestro canal en YouTube donde pueden encontrar programas anteriores nos encuentran como C7 Cultura y ahí por fechas van a poder encontrar Elementos y disfrutar bueno hemos tenido siempre tenemos la visita de creadores artistas espectáculos muy interesantes para que bueno se den una vuelta por el canal y con un pequeño adelanto de lo que tendremos el día de mañana martes tendremos la visita de Manuel Parra con la puesta en escena eso que vi que se presenta en Casa Inverso desde el 20 hasta el 29 de abril para hablarnos de este trabajo que realizó también mientras hacía su residencia artística en España también Jesús Sánchez y Felipe Curiel para platicarnos de la puesta en escena Amigos con la compañía Diagonal Teatro Ceci Casanova con los detalles de su espectáculo del Día de las Madres y también Descartes Acant esta agrupación tapatía que se presenta el 28 de mayo en el Teatro Día y van a tocar van a tocar en vivo bien bueno esa es una probadita de lo que tendremos el día de mañana los invitamos a seguir disfrutando de la señal de C7 Jalisco y por el día de hoy nos despedimos Paloma cumplido Adrián Peña ¡Gracias! ¡Gracias!